Las colondrinas alzan el vuelo, rozan las mareas y se elevan en espiral en la tibieza de la atmósfera. No hablan con los humanos porque los humanos se quedan pegados a la Tierra. Las colondrinas no son libres, están condicionadas por la repetición de sus órbitas geométricas. Modifican ligeramente el ángulo de incidencia de sus alas para describir espirales cada vez más abiertas con respecto al plano de la superficie terrestre. En resumen, no hay ninguna enseñanza que extraer de las colondrinas. A veces volvíamos juntos en coche. Sobre la llanura inmensa, el sol poniente era enorme y rojo. De repente, un rápido vuelo de colondrinas rayaba su superficie. Entonces tú te estremecías. Tus manos se equipaban sobre el volante forrado de piel. Tantas cosas podían separarnos en esa época. Los hirondeles se envolve, rasent lentamente los flos y monten en spirales en intérdida de la atmósfera. Elles ne parlent pas aux humanos, car les humains restent accrochés à la Terre. Los hirondeles ne son pas libres. Elles son connectionnées par la repetición de sus órgãos geométricas. Elles modifient légèrement l'angle d'attaque de leurs ailes pour décrire des spirales qui l'ont plus écartées par un front dans la surface du globe. En resumen, ils n'ont pas l'enseignement à faire des hirondeles. En resumen, parfois, ils renaissance en voiture. Sur la plénie immense, et celui qui s'en était énorme et rouge. Soudain, rapide volé duro.